En Cúcuta fue capturado el mayor en retiro Juan Carlos Menezes, testigo contra Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. El exoficial de la policía se encuentra en los calabozos de la Sijín, lo que rechazó su defensa con el argumento que está a disposición de la JEP. El mayor de la policía en retiro Juan Carlos Menezes es considerado uno de los testigos clave en el proceso contra Santiago Uribe Vélez en el caso de los 12 apóstoles. La defensa del exoficial relató la forma en que fue capturado. Se presentó de manera voluntaria ante la Sijín en la ciudad de Cúcuta con el propósito de indagar sobre posibles requerimientos en su contra, siendo allí notificado de la existencia de una orden de captura emanada de la Fiscalía Seccional Especializada en la Ciudad de Buga por presuntos vínculos con las autodefensas durante el año 2001 a 2003. Para la defensa, la Fiscalía no debía emitir una captura, ya que Menezes está a disposición de la JEP y por cuenta de ello quedó en libertad en abril del 2019. La captura del mayor Juan Carlos Menezes Quintero es una clara retaliación por sus declaraciones judiciales en casos que son suficientemente conocidos y además constituye un ataque político en contra de la jurisdicción especial para la paz, que es la única competente y con competencia prevalente para investigar las conductas realizadas por Menezes. Menezes contactó al Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel para hacer unas denuncias contra el hermano del expresidente Uribe a través de su fundación. El mayor en retiro señala a Santiago Uribe de liderar un grupo de paramilitares que asesinó a varias personas en Yarumal, Antioquia, en 1994. El grupo ilegal, según su testimonio, tenía como base de operaciones La Hacienda de la Carolina, propiedad del hermano del expresidente, señalamientos negados por Santiago Uribe. Para mañana está prevista la indagatoria en la que su abogado pedirá la libertad.